¡Muy buenas con todos! Bienvenidos al canal EQUAFUTBOLONCE, de mi parte les envío muchos saludos y bendiciones. Bueno, el día de hoy les traigo la previa entre Barcelona Sporting Club y el Delfín del Manta. ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Estadio Monumental de Guayaquil, el día de hoy, sábado primero de mayo, se juega Barcelona Sporting Club versus el Delfín del Manta. Barcelona Sporting Club, en su último encuentro, viene de ganar 4 por 0 al 10 Strongest de La Paz, esto por la Copa Libertadores. Mientras tanto, que en la Liga Pro, Betcris, en su último encuentro, viene de empatar 2 por 2 ante el cuadro de Muchugruna. De esta manera, el cuadro amarillo se encuentra en la segunda posición, con 18 puntos y más 11 goles de diferencia. El posible once de Barcelona para medir al Delfín sería con Javier Burray, Castillo, León, Riveros, Pineda, Michael Hoyos, Molina, Piñatares, Emanuel Martínez, Damián Díaz y Carlos Garcés. Mientras tanto, que el cuadro de Delfín, en su última fecha jugada por la Liga Pro, Betcris, viene de ganar 2 por 1 al Manta Fútbol Club. De esta manera, el cuadro cetáceo se encuentra en la séptima posición, con 13 puntos y más un gol a su favor. El posible once abridor del cuadro del Delfín sería con Padilla, Vargas, Cangá, Luzarraga, Meneses, García, Vélez, Burbano, Ortiz, Llaner Corozo y John Cifuente. Y en las apuestas deportivas, el cuadro favorito a ganar este duelo es el Barcelona Sporting Club. Hey cracks, si les gustó el contenido de este video, no olviden de apoyarme con un like, un comentario y una suscripción. Conmigo hasta la próxima, nos vemos.